Fue una asamblea multitudinaria, hicimos un powerpoint donde se dio toda la información de cómo iba a ser el aumento, después era sujeta a la asamblea de los compañeros, vieron todos los compañeros cómo era el 15%, cómo repercutía en sus básicos, también el tema de las asignaciones familiares y el pago de la antigüedad. Fue bastante importante porque no entrábamos en el salón y había gente por todos lados, después terminamos en la calle votándolo. La propuesta era en 5 ahora, 5 en diciembre y 5 en enero, y el 50% de las asignaciones familiares, más la antigüedad deudada ahora en enero. Se ha logrado un 34% anual, sé que por ahí con el contexto que es nacional, que estamos hablando de un 45 a un 50, todavía nos dicen los números reales, acá de la seccional venimos peleando con un compañero colectivo porque explotan todos los ítems, un 34% anual, creo que somos la municipalidad que más hemos tenido aumento. Después si alcanza es otro la situación, porque no le alcanza ni a los provinciales, ni a los nacionales, ni a los provinciales, ni a los municipales. El jueves 20-30 vamos a estar con todos los sindicatos y firmando el acuerdo paritario para el compañero municipal. El jueves 20-30 vamos a estar con todos los ítems,